La verdad que sí, realmente agradecido al Intendente que vuelve nuevamente en este nuevo equipo de gobierno a confiar en mí, que realmente hace 10 años que estamos frente al Comité de Emergencia y bueno, 5 años más, que realmente para mí es una satisfacción, es como decirme que bien hiciste las cosas. Así que yo el agradecimiento y la confianza que él tiene hacia mí. Un año complicado que estamos viviendo y bueno, empezamos con un quinquenio de una pandemia. ¿Cómo se va a seguir ahora en más? Bueno, un año realmente que viene con esta pandemia, que seguimos trabajando y un año con una posible sequía, estamos con un déficit hídrico importante y bueno, empezamos a trabajar fuertemente ahora con este nuevo equipo de gobierno también seguiremos trabajando por Florida y por la gente que más necesita. Volviendo al anterior cono, digo, es un reconocimiento sumamente importante, ya va terminando el periodo, van a ser 15 años junto a la Intendencia, ¿no? Bueno, realmente 10 años que termino ahora, que cumplí recién y 5 años más que el Intendente ha confiado en mí, así que bueno, yo estoy feliz, espero estar a la altura y bueno, y a trabajar.